Queridos amigos y amigas, en el día de hoy y continuando con el ciclo de animales amazónicos, les presento al delfín rosado. Este curioso animal, a pesar de no ser exclusivamente amazónico, por su belleza, singularidad y su simpatía, merece un lugar en nuestra lista. Pero antes de continuar con el video, te quiero pedir un favor, suscríbete, dale like y comenta. Estas acciones no lo parecen, pero son extremadamente importantes para este canal. Y ahora sí amigos, vamos al video. Esta criatura se llama delfín rosado, su nombre científico, Inia geofrensis, y se encuentra entre los animales en peligro de extinción. Es amestoso, sociable y curioso por naturaleza. Es el más inteligente de todas las especies de delfines de río. También es conocido como voto, tonina, delfín del Amazonas o voto corde rosa, como se le conoce en Brasil. También habita en las cuencas del Orinoco y la parte alta del río Madeira, en Bolivia. Es el más popular de las cinco especies de delfines que habitan en los ríos, debido a su inusual color, además de ser la especie más grande. Según la leyenda amazónica, el voto es un encantador. Una criatura mágica que a veces adopta forma humana y emerge del río para seducir tanto a hombres como a mujeres y conducirlos a su ciudad encantada bajo el agua. Se dice que se hace pasar por una persona que lleva sombrero para ocultar su espiráculo y la frente bulbosa, y actúa enamorando a las chicas y dejándolas embarazadas. Pero, ¿cuál es la razón por la que la piel de este delfín se torna rosada? La razón por la que son rosados es desconocida. Podría ser una adaptación a la vida en el río, a la temperatura o por la presencia de capilares cerca de la superficie de la piel. Aunque la teoría más acertada es que la coloración rosada la adquieren con el tiempo. Al nacer, en su etapa de juventud, son grises. En la adolescencia, gris claro. Y en la adultez, se tornan rosados como consecuencia del desgaste de su piel. También se dice que la mayoría de las hembras son grises y los machos son rosados y con muchas cicatrices. ¿Tienen parentesco con el delfín del mar? No, no tienen parentesco ninguno. Ya que provienen de distintas familias. El delfín rosado se separó de sus ancestros marinos hace unos 15 millones de años, durante el mioceno. Los delfines de río son más pequeños, tienen el hocico más largo y los dientes más puntiagudos. Contienen hasta 28 pares de dientes afilados en cada lado de su mandíbula. Incluso tienen lo que se asemeja a unos dedos en los extremos de sus aletas, y su aleta dorsal es mucho menor. La mayoría de las especies de delfines de río son casi ciegas, por las aguas turbias en las que navegan, pero se considera que el delfín rosado de río tiene una visión relativamente buena. Es el más inteligente de todas las especies de delfines de río, con una capacidad cerebral 40% mayor que la de los seres humanos. Se alimentan de 43 especies diferentes de peces pequeños, entre ellos se encuentran el pez gato, pirañas, corvinas, tetras, también consumen cangrejos y tortugas pequeñas. La mayoría del tiempo los delfines rosados se mantienen nadando mirando hacia el fondo en busca de alimento. Estos pueden viajar hasta 30 kilómetros al día. Sus vértebras cervicales no se encuentran fundidas, lo cual les permite mover la cabeza hasta 180 grados, siendo una ventaja para cazar en aguas poco profundas y en las llanuras inundadas. Pueden llegar a medir hasta 2 metros y medio de largo y pueden llegar a pesar hasta 200 kilogramos cuando están totalmente desarrollados. Respiran cada 30 o 110 segundos y lanzan un chorro de agua por su espiráculo hasta de 2 metros de altura. Los delfines de río se encuentran entre las especies en mayor peligro de extinción entre todos los cetáceos del mundo. Los delfines rosados conforman la mayor población de delfines de río que existe, porque las otras cuatro especies en el Ganges, en la India, en el Indo, en Pakistán, en el Yangtze, en China, y en el Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, están casi extintas o en grave peligro de supervivencia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó al delfín del río del Amazonas como especie amenazada y vulnerable y recientemente fue clasificado como especie amenazada en peligro de extinción. Cerca de las minas de oro donde el mercurio se utiliza como parte del proceso de la extracción, el aumento en los niveles de contaminación en el río es notable y destructivo, ya que ha incrementado el número de muertes del delfín rosado. La destrucción acelerada de la cuenca del Amazonas los ha puesto en peligro en varias ocasiones, al igual que la pesca y la tala de árboles acelerada. Además, el tráfico de río es otro gran problema, ya que al ser muy curiosos se acercan a los barcos donde son afectados por las hélices. Por otra parte, el ruido producido por motores y máquinas y contaminación acústica resulta desconcertante para los sistemas de navegación de los delfines rosados, causándole la muerte a muchos de ellos. ¿Cómo es la reproducción del delfín rosado? Cuando llega la época de apareamiento, los machos golpean el agua de la superficie con ramas y juncos y enarbolan tortugas vivas como si fueran trofeos para atraer a las hembras. Además, los machos se atacan ferozmente unos a otros y pueden arrancarse trozos del hocico y de las aletas. Los machos cubiertos con más cicatrices son más atractivos para las hembras, al menos durante la época de celo. La copla se realiza entre ambos sexos, uniendo el vientre con vientre. Se cree que el periodo de gestación dura entre 9 a 12 meses. Las hembras dan a luz cuando el río Amazonas está en su máximo nivel, entre los meses de mayo y julio. Las hembras paran una sola cría cada 2 a 3 años y la adaptancia dura más de un año. Es una especie en peligro de extinción. Quedan pocos delfines rosados en el mundo y la tendencia es preocupante. En la reserva de Mamiraguá, Brasil, la población estudiada se ha reducido a la mitad en los últimos 7 años. Los pescadores cazan a los delfines y usan su carne como cebo para pescar siluros y también los atrapan accidentalmente en sus redes de enmaye. Los pescadores cazan a los delfines y usan su carne como cebo para pescar siluros y usan su carne como cebo para pescar siluros. ¡Gracias! ¡Gracias!